Hola, yo soy Andrés, algunos ya me conocen. En ese momento voy a cantar Adagio de Albinoni. La canción musicalmente fue compuesta en el año de 1945 y publicada en 1958. En ese entonces la canción ha venido gustando mucho y hace años le pusieron la letra. Por primera vez la escuché con la melodiosa voz de la cantante Laja Fabián, después la escuché con la voz de los tenores, el grupo musical Il Digo, y la escuché en la voz de Mónica Naranjo. De ahí se desprenden algunos artistas, entre ellos unos niños que son Abraham Mateo, un cantante español, y por la voz de Cristian Imparato, el niño que cantó en un concurso italiano que se llama Yo Canto, ganó con esta canción y pues yo la modifiqué. Entonces, pues espero que les guste, le acomodé unos idiomas. Pues siempre se me ha venido escuchando pues en inglés, italiano, italiano, español. Entonces quise mezclarle el inglés, el español y el italiano. Obviamente prevalece más el italiano, pues ya que es su originalidad. Y pues no va a ser el gusto de todos porque sé que a otros les gusta otro género musical. Pero pues solo espero que les guste y pues que de corazón las comparto con ustedes. No siendo más, esto es Adayo. 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 De noche te adivino, sé que eres mi destino. Sueño embriagado en tu olor, sé que es delirio este amor, locuras de soledad, pozo del dolor. De noche te adivino, sé que eres mi destino. Y sé que no da tu play. César conme trovarme. Dime qué hechicé, fue lo que borré, vi ver en ti. Dime qué hechicé, fue lo que borré. Ambrachame con la mente. Es marrita sensadité. Dime qué hechicé. 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 Dime qué hechicé.